Se complica el posible regreso de Mason Greenwood al terreno de juego con su equipo el Manchester United. Si bien sabemos, la justicia en Inglaterra habría retirado todos los cargos que tenía en su contra Mason Greenwood, principalmente el de agresión a su expareja. Desde entonces son muchos los comentarios que se vienen dando para la posible llegada nuevamente de Mason Greenwood a la plantilla. Hasta el momento es algo que está un poco lejos de conseguirse, principalmente por el vestuario. Según apuntan en Inglaterra, no lo quieren de vuelta. Por otra parte, el equipo femenino le habría pedido a la directiva del Manchester United que no dé el retorno de Mason Greenwood a la plantilla. Las jugadoras femeninas del Manchester United se oponen rotundamente a un posible regreso de Greenwood, debido a que uno de los principales cargos que lo llevó a la justicia en Inglaterra fue el de haber golpeado a su expareja. Por su parte, el Manchester United, quien decidió abrir una investigación contra el jugador luego de que la justicia lo absorbiera de todos los cargos, luego de que concluya la investigación, estaría determinando, o más bien estaría buscando una definición para lo que sería el jugador y su futuro. Greenwood, a pesar de su corta edad, demostraba desde la cantera que pudiese convertirse en uno de los grandes jugadores del futuro del Manchester United. Hoy en día, es todo lo contrario, luego de ese lamentable episodio que marcó su carrera en un antes y un después. Según la información, luego de que les retiraran los cargos, el jugador habría dicho que lo único que quería era volver a jugar. Esto en una supuesta reunión que se haya realizado entre el jugador y el entrenador actual del Manchester United, dígase Eriton Hank. Pero, por lo visto, a pesar de que le hayan retirado todos los cargos, tendrá un tiempo de espera. El club no asegura de que Mason Greenwood vuelva a vestir la camiseta del Manchester United en el terreno de juego. Actualmente, el Manchester United tiene muchos jugadores en la plantilla y no está pasando por un momento gerencial muy bien que digamos, tomando en cuenta que los Glacier están vendiendo el club en este preciso momento. En cuanto al caso de Mason Greenwood, es un poco delicado y muy señalado por parte de la afición, uno de los principales motores que mueven los clubes a nivel mundial. Y ha sido la misma afición que ha condenado rotundamente las acciones realizadas por parte de Mason Greenwood el año pasado, cuando salió en todos los titulares, principalmente en Inglaterra y el resto del mundo, de que Mason Greenwood, delantero del Manchester United, habría agredido físicamente a su novia. Ese mismo día llegaría la gota que colmó el vaso. La propia ex pareja de Mason Greenwood decidió colocar muchas fotografías como evidencia de lo que estaba pasando detrás del telón en su relación con Mason Greenwood. Estas fotografías y de igual forma un audio donde aparentemente el jugador la amenazaba, condenaron rotundamente a Mason Greenwood ante toda la afición del Manchester United. Analistas y expertos del mundo del fútbol ven el futuro de Mason Greenwood muy lejos de Old Trafford.